Kingdom es una serie de televisión surcoreana, la cual trata de una infección producida para una planta y que convierte a todos en zombies. Pero en esta ocasión veremos la película que explica el inicio de esta serie. Y no te olvides dejarme en los comentarios si quieres ver el resumen de la serie completa. Yo soy Corfes y prepárate algo para picar que hoy veremos Kingdom a Shin del Norte. En medio de un bosque hay un pequeño bambi que se pone a comer algunas hierbas así de tranquilo. Pero de pronto este empieza a retorcerse y vemos que se convirtió en un zombie. Más tarde cuando va caminando nota que está siendo acechado por algo, pero en cambio este corre al peligro para tener un poco de cerebro. Aunque al final el felino lo atrapa y termina con su vida. ¡Ey espera! ¿Que acaso los zombies no morían? ¿Qué acabas de ver Lisa? Pues sí pero... ¿Qué acabas de ver? Ah bueno. Unos días después estos cazadores se encuentran con un montón de cadáveres y de inmediato van a la capital para informar de esto. Por otro lado la gente del pueblo se pone a hablar sobre que está prohibido entrar a ese bosque porque hay una especie de bestia y que todos los recolectores de ginseng, una planta medicinal y rara de encontrar siempre terminan asesinados. ¡Re chapos! Los soldados de la aldea de la hoja lo pondremos así para que entiendan mejor. Se dirigen a un pueblo de la frontera con la aldea de la arena, donde la realeza viene de vez en cuando para recoger un poco de carne y los del pueblo se quedan con las vísceras. Pero aún así se ven que son buena gente y son bastante felices. Ahora conocemos a Ashin, una pequeña joven que fue al bosque prohibido para buscar un poco de ginseng y así salvar a su madre que está muy enferma. Pero en ese momento llegan los soldados de la aldea de la hoja mencionando que hay algunos buscadores de la aldea de la arena que murieron por el ataque de un tigre y que pase esta noticia de aldea en aldea. Es así como se despide de su hija y se va al rumbo de la aldea de la arena. Pero por otro lado en la capital saben que no fue un tigre, sino mordidas de humanos y que se ven obligados a mentir para evitar una guerra entre estas dos aldeas. Pero eso no es todo, ya que resulta que los guardias del rey junto a él los asesinaron porque vieron que estaban robando ginseng silvestre de su zona, aún sabiendo que esto es totalmente prohibido. ¡Eres un grandísimo estúpido! Después vemos que Ashen se quedó en su pueblo para cuidar a su madre y a su hermanita, dedicándose a buscar ginseng en el bosque prohibido. Y por otro lado su padre exparte esta noticia en modo de historias y parece que lo sabe hacer muy bien. Pero en ese momento un tipo de la aldea de la arena se pone a reír y le dice, Al día siguiente ellos organizan una cazaría de mentiras para capturar al supuesto tigre asesino, pero lo que no sabían es que este era real y empieza a matarlos uno por uno. Es ahí cuando los guardias empiezan a perseguirlo. Y wow, qué forma más horrible de morir. Llegan a este pastizal, donde también se encuentran los soldados de la aldea de la arena. En ese momento son atacados por el tigre, pero como éstos son feroces, pelean hasta el último minuto de su muerte. Perdón, de su vida. Al final vemos que logran matarlo con un tiro en la cabeza. Y sí, este tigre era un zombi, pero no tan chévere como éste. Como sea. Es ahí cuando los calvos se dan cuenta que el tigre no tiene carne ni huesos humanos en la barriga. Así que prepárense para una venganza sangrienta, bros. Esa misma noche en la aldea fronteriza se desataría el caos y muerte de parte de la aldea de la arena, que cobran su venganza. Después de un tiempo, Ashin llega del bosque demasiado tarde, porque ve a toda su aldea desaparecer en llamas. Y wow, yo tampoco no lo resistiría, bro. Sin saber a dónde más dirigirse, decide ir a buscar un hogar en el ejército de la aldea de la hoja, para así entrenarse y poder vengar la muerte de su pueblo. Ella hará todo lo posible para obtener la venganza de su madre y de su hermanita menor. Ella termina viviendo con los cerdos por varios años. Mientras se ponía a trabajar para el ejército, en condiciones poco humanas, aprovechaba ese tiempo para pelear y usar el arco. Ah, y también servía como espía. Pero ya que hablamos de arcos, no se olviden que ya ha salido esta nueva serie, que cuando salgan todos los capítulos, resumirá la misma en el canal. Así que ya mismo ahora, activa la campanita para no perdértelo. Claro que sí. Cuando ya es todo un adulta, empieza a robarse la mirada de los hombres. Y para su mala suerte, ellos la buscan por la noche y se aprovechan de la situación. En una de las ocasiones cuando Ashin fue a la aldea de la arena para buscar información, se da cuenta de algo que cambiaría su forma de pensar para toda la vida. Sin gente gáncer, su padre sigue vivo. Pero lo peor es que ahora está agonizando y sufriendo. A tal punto que le pide a su propia hija que acabe con su vida. Y es así que con todo el dolor de su alma, Ashin cumple con el último deseo de su padre. Una vez que regresa a la aldea, ve que las flechas del rey son las mismas que vio junto a sus cuerpos de los recolectores. El ejército planeó todo desde el principio. Sacrificaron una de sus aldeas para evitar una guerra causada por el capricho del líder. Sí, qué estupidez. Una vez que sabe toda la verdad, se va a su habitación. Y empieza lo que sería esta vez su venganza contra el ejército que la engañó. ¿Y se recuerdan de las hierbas del inicio? Pues resulta que Ashin las descubrió y usó todo esto a su favor, logrando así una infección total en todo el campamento. Miren cómo lucha por su vida. Justo cuando el capitán está por escapar, es detenido por Ashin, quien con un tiro limpio le da en la cabeza. Después de esta matanza, mata al último hombre para atraer a los zombies y controlar a esta plaga. Wow, a eso le llamó usar bien una arma biológica. A eso se le llama estrategia. Por último, toma a uno de los hombres y se dirige al lugar de su antiguo pueblo. Y se imagina que éste volvía a la vida. Pero no, porque sólo es una ilusión, ya que lo más impactante se viene ahora. Cuando era niña, decidió convertir a todos sus seres queridos en zombies. Y los ha estado alimentando desde entonces. Pero que desde ahora serán humanos los sacrificados. Unos días después, vemos que el emperador de la aldea de la hoja llega a ese pueblo. Y Ashin le ofrece esta planta para formar un ejército y pelear con sus enemigos. Y por otro lado, ella jura acabar con todos los de la aldea de la reina. Ya saben, porque mantuvieron a su padre sufriendo. Y es así como termina esta película. Y les quiero dar una disculpa por no estar subiendo videos tan seguido. Y de paso, por si no lo han notado, estoy con un poco de gripe. Bueno gente gánster, esto ha sido todo. Esto ha sido Corpies para todos ustedes. Espero que te haya gustado mucho este video. Y si así fue, no te olvides de suscribirte a mi canal. Y activar la campanita para no perderte de futuros videos. Y por último, comparte ese video con tus amigos. Porque es lo que un hombre hace. Bye bye.